¡Bebecito! ¡Bebecita! ¿Cómo que tu botón aún es rojo? ¡Suscríbete para que no te pierdas ningún video! ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Son bienvenidas y bienvenidas a un nuevo video! ¡Bien! ¡Cóntame tú! ¡Hola, amigas! ¡Bienvenidas! ¡En el día de hoy! ¡Estamos en una ruleta, Bebec! ¡Pero esta es una ruleta! ¡Del futuro! ¿Una ruleta del futuro? ¿Por qué, Nupchi? ¡Porque nos va a llevar a otros juegos! ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos a viajar en el viento! ¡Sí quiero, sí quiero, Nupchi! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡A ver, voy tú primero! ¡A ver, a ver! ¡A ver, allá voy! ¡Uh! ¡¿A dónde va la suerte? ¡Estoy girando mucho, Nupchi! ¡Uh! 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 ¡Vamos a ir a Fortnite! ¡Vamos rápido! ¡Pero siempre perdemos en Fortnite, Nupchi! ¡Esta vez con los Bebelikes! ¡Vamos a ganar! ¡Vas a ver, vamos! ¡Ok, está bien! ¡Hay un gran miedo! ¡Vamos, Nupchi! ¡A ver, Nupchi! ¡¿Dónde caímos?! ¡No lo sé, Nupchi! ¡Caímos como en una especie de cuartel general! ¡Acá está escondida! ¡Oh! ¡Vamos, Nupchi! ¡Mira, Nupchi! ¡Eso qué es! Creo que es uno de recompensas. Dice, contratos. ¡Hace China! ¡Las perchones que tú quieras! ¡Te vamos a poner un contrato por derecho! ¡Le voy a dar que sí, Nupchi! ¡Wow! ¿A dónde está? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Está en la estación de Zipnasis, Nupchi! ¡Mira, mira! ¡Si hay que ir! ¡Tenemos que ir para allá! ¡A ver, Nupchi! ¡Acá hay unas especies de telotransportadores, Nupchi! ¡A ver, espérame! ¡Estoy corriendo! ¡A ver, Nupchi! ¡Vamos, vamos! ¡A esta noche! ¡Woohoo! ¡A ver, dónde está! ¡Por este lugar! ¡Hasta donde marqué, Nupchi! ¡Hacia allá! ¡Está el enemigo! ¡El... este... ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Es el camión de Fortnite, Nupchi! ¡Ay, no! ¡Está en frente! ¡Va corriendo! ¡Dale, dale, Nupchi! ¡Toma, mal oso! ¡Toma! ¡Ya casi lo tiramos, Nupchi! ¡Está en la... ¡Ya venimos! ¡A ver, vamos a verlo! ¡Vamos a observarlo! ¡Oh! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se salió, Nupchi! ¡Pero lo conseguimos! ¡Lo completamos! ¡A la primera vez que eso nos sale bien! ¡Al de enfrente, Nupchi! ¡Al de enfrente! ¡Ahí está! ¡A ver, no! ¡Vamos en busca de enemigos! ¡Creo que veo uno! ¡Ah, ya! ¡Sí, para allá! ¡Veresita, bebesita! ¡Ya dejaron su bebe like! ¡Cada bebe like que dejen es un diamante más para mí! ¡Lo veo corriendo, Nupchi! ¡Dispárale, dispárale! ¡No, mamaloso! ¡Hace de disparar! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Nupchi! ¡Dispárate atrás! ¡Sí, un maloso aquí lo tiré! ¡Ah, me tiró! ¡Nupchi, dale! ¡Nupchi, dale! ¡Sí, Nupchi, te vi que eres poder hacha! ¡Ay, ya no salí afuera, bebé Nup! ¡Sí, Nupchi, pero ya tenemos que... ¡Astá arriba, está arriba, Nupchi! ¡Astá, Nupchi! ¡Me disparé, me disparé! ¡Sube por las escaleras, Nupchi! ¡Se avantó, se avantó! ¡Venga, me dispara! ¡Resiste! ¡Buena noche! ¡Oh! ¡No, no salimos! ¡No, no, no, no puedo! ¡Oh, le tiré, Nupchi! ¡Vamos con Nupchos! ¡Rápido, Nupchi, ven en el viaje! ¡No, Nupchi, no, no, no! Voy corriendo, Nupchi, voy corriendo. ¡No, no, no salimos, Nupchi! ¡Me están atropellando! ¡Atrás, Nupchi! ¡Por atrás, atrás, Nupchi! ¡No, no puedo echar! ¡Me muero, me muero! ¡Aaah! ¡Nupchi! ¡Ay, Nupchi! ¡Ay, Nupchi! ¡Súbete al camión! ¡Súbete al camión, Nupchi! ¡Súbete para que no te atropelle! ¡Aaah! ¡Me maté! ¡Cuidado, que sigue otro, Nupchi! ¡Se bajó en el camión, Nupchi! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! 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 ¡Bueno, Nupchi, no ganamos, pero quedamos quintos! ¡Quizás a la próxima con más de likes ganamos! ¡Sí, yo creo que sí! ¡A ver ahora tú, Nupchi! ¡Ojalá nos dejen beber likes para que en el siguiente sí ganemos! ¡A ver, ahí va, ahí va! ¡Ana! ¡Oh! ¡Es la naranja! ¡Sí, es la unch lady, Nupchi! ¡No puede ser! ¡No me pudo tocar peor juego de palmas! ¡Me tocó un mazo yote, pero voy a ser valiente porque no le tengo miedo! ¡No, no, Nupchi! ¡A ver, ve tu primero! ¡Allá voy! ¡Oh, sí, no tengo miedo! ¡No, Nupchi! ¡Me derrobo! Nupchi, tengo miedo. ¿Cómo prendo mi linterna? ¡Hasta aquí estás, pelón! ¡Sí, Nupchi! ¡Oh, creo que ya lo aprendí! ¡Se escucha a alguien que viene! ¡Está allá arriba, ven, ven, ven! ¡Está allá arriba! ¡Vamos a robarnos las páginas de exámenes! ¿En serio? ¿Cómo la viste que estaba allá arriba? ¡Yo no la vi! ¡Estaba arriba, en el piso de arriba! ¿No puede ser? ¡Tengo miedo, Nupchi! ¡Porque nos tocó este juego! ¡Este juego me da mucho miedo, Nupchi! ¡La puerta está cerrada! ¡Tenemos que ver! ¡Oh, pero hay muchas puertas cerradas, Nupchi! ¡Con la E se abren! ¡Oh, este es el baño! ¡Es verdad! ¡Tengo miedo! ¡Tengo ganas de echar popó! ¡Necesitamos encontrar las páginas de exámenes, bebé Nupchi! ¡Porque queremos las respuestas! Ok, encontré una... ¡Recogí las páginas de la respuesta final! ¿Las encontraste? ¡Unas! ¡Unas! ¡Encontré, Nupchi! ¡También una llave de color achul! ¡Una llave C! ¡A ver! ¡Por aquí hay más páginas! ¡Oh, entre! ¡Pasé, pasé! ¡Pasé por el otro lado, Nupchi! ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡A ver! ¡¿Qué es allá? ¡La cafetería! ¡Nupchi! ¡Es la cafetería! ¡Aquí no hay nada! ¡Se abren estas cochas! ¡No, no se abren! ¡Está cerrada esa puerta también! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta también! ¡Sí, está cerrada! ¡Esta no! ¿Será que yo las puedo abrir porque tengo llave? ¡No creo que sí! ¡Porque yo la intenté abrir y no pude! ¡Es que hay un salón! ¡Aquí tiene que haber respuestas! ¡Sí, Nupchi! ¡Por aquí tienen que estar! ¡Llevamos una de diez! ¡Necesitamos diez páginas! ¡Encontraste una, Nupchi! ¡Me entré una! ¡Rápido, Nupchi, rápido! ¡En el salón de la maestra! ¡¿Tú me encontraste ahí donde entraste? ¡No, Nupchi, no encontré nada! ¿Nas páginas está en la dirección? ¡Yo lo creo que sí, Nupchi! ¿Aquí? ¡Ya sé que me cabe en algo! ¡No se ve nada! ¡No, Nupchi! ¡No puede ser! ¡Vamos a buscar afuera! ¡Escucho pasos! ¡Está por aquí cerca! ¡Escucho pasos! ¿Dónde está? ¡No, Nupchi, buena! ¡Ya casi lo conseguimos! ¿Cuántos llevamos? Llevamos tres de diez. ¡Muy bien poquitas aún! ¡Muy poquititas, Nupchi! ¡Por aquí, por aquí puedo entrar! ¡Encontré la llave! ¡Ah, no! ¡Esta es de la A! ¡A la otra, Nupchi! ¡Donde no podíamos entrar! ¡Tengo de este! ¡De llave de la B! ¡La de hasta atrás! ¡Aquí ya está! ¡Oh, estamos abriendo muchas puertas! ¡Sí, Nupchi! ¡Qué daño! ¡Aquí hay más! ¡Oh, buena Nupchi! ¡Pensé que allí estaba el monstruo! ¡Me espanté! ¿No encuentras ahí? ¡No, no encuentro nada! ¿Tienes la llave, bebé? ¡Tengo la B, sí! ¡Ah, aquí está! ¡Puedes abrir! ¿Esta de aquí? ¡Listo! ¡Entra, Nupchi! ¡Gracias! ¡A ver si aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Lo veo, Nupchi! ¡Lo veo! ¡Cuidado, Nupchi! ¡Está allá afuera! ¡Ahí viene, Nupchi! ¡Ahí viene! ¡Oh, me aventó un satén! ¡Malosa! ¡Corre! ¡Estoy corriendo, Nupchi! ¡Viene por mí! ¡Me va a trepar! ¡Ya me dejó, malosa! ¡Ah! ¡Está aventando cosas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Malosa, déjame! ¡Ah! ¡Allá va, Nupchi! ¡Huye, huye, huye de ahí! ¡Huye, Nupchi! ¡Estoy en donde me dejaste! ¡Las oficinas! ¡Corre, corre! ¡Viene atrás de mí! ¡Para dónde te fuiste, Nupchi! ¡Tengo miedo! ¡Aquí ahí lo veo! ¿Será que podemos subir? ¡¿Dónde estás, Nupchi? ¡Estoy en un lugar muy escondido, Nupchi! ¡Tengo miedo! ¡Este juego me da miedo! ¡Ay, no! ¡Me saltaste, Nupchi! ¡No fue, Chif! ¡No! ¡Uy, gritó, Nupchi! ¡A ver, aquí ahí entramos! ¡Se está enojando! ¡Está cerca, Nupchi! ¡Aribilame! ¡Corre, Nupchi! ¡Nupchi, Nupchi! ¡Rápido, rápido! ¡Nupchi, corre, corre, corre! ¡Ya no encuentro más básicos! ¡Aribilame! ¡No, Nupchi! ¡Estamos encerrados! ¡Nupchi! ¡Aribilame! ¡Aribilame! ¡Au! ¡Para que ninguno me las bajanamos, Nupchi! ¡Pero si las bebécitas quieren ver más videos de esta ruleta, que nos digan en los comentarios! ¡Y así vamos a los demás juegos, sí! ¡Y así intentamos más! ¡Vamos! ¡Dejen su bebo like y comenten! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!